El cacao ha sido uno de los productos más representativos a través de la historia económica del Ecuador. Es por ello que en Guayaquil existe un espacio cultural donde se desarrollan actividades relacionadas con las artes. Se trata de ciudad cacao donde el visitante puede reencontrarse con sus raíces mientras saborea el chocolate fino de aroma nacional. Nos encontramos en el Cantón Quimindé, provincia de Esmeralgas, conociendo una propiedad donde existe una plantación de cacao. Algo muy bonito, muy importante y sobre todo un cultivo que pasa de generación en generación entre el sector campesino de nuestra zona. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba en Mesoamérica, México, Guatemala y Honduras, donde su uso está atestiguado alrededor de los 2.000 años antes de Cristo. No obstante, estudios recientes nos afirman lo contrario. Que existió una variedad llamada Teobroma cacao, que tiene su punto de origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada por más de 5.000 años. Esto cambia totalmente lo que nosotros conocíamos acerca del origen del cacao. La cultura del cacao es antigua. Se sabe que desde la llegada de los españoles por la costa del Pacífico ya se observaban grandes árboles de cacao que demostraban el conocimiento y la utilización que tenían en la región costera antes de la llegada de los europeos, nuestros aborígenes. Así que ustedes pues ya lo saben, el cacao como empezó, como la historia pues nos demuestra bajo conocimientos y estudios científicos que existió desde mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Soy campesino de mi tierra sin ser, soy campesino de mi tierra sin ser, con un chamuyos cantaré para Ecuador, con un chamuyos cantaré para Ecuador. La luz de tu amor, en tu amor, tradición y de costumbres Mi desespero y la ventina sin ser, mi desespero y la ventina sin ser Pobres hijos y humildes como se van, pobres hijos y humildes como se van Pobres hijos y humildes como se van